El portal de noticias de Cundinamarca presenta la noticia del momento. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Cundinamarca! Con el patrocinio de... Llegó a Colombia, Ciudad SSL, compañía española, especializada en el diseño y fabricación de inmobiliario urbano. Con experiencia de 30 años en el mercado europeo. Somos fabricantes de parques recreativos infantiles, juegos para personas con movilidad reducida, circuitos de gimnasia biosaludable. Conozca nuestro portafolio de servicios a través de nuestra web www.ciudadssl.com. En nuestra compañía, fabricamos con materiales de primera calidad y hacemos excelentes acabados. Puede comunicarse con Ciudad SSL al 315-442-7330 o al 318-6195-135 o al fijo, 563-6635. ¡ 않을izando! ¡Hasta la próxima! Vamos a ver. Los andenes que eran indispensables hace mucho tiempo y abarcan casi todo el municipio. Más de menos el municipio que atraviesa, donde se va a mejorar la movilidad para los barrios desde por venir, desde el popular, se arrasolitan. No solamente el andén, sino también la iluminación, también mejorar las condiciones de la movilidad. Porque con un buen andén, desde verdad nos podemos desplazar la seguridad que nos da. Porque es un corredor que sale mucha gente a la novena con el bus. Y ahora con las diferentes disposiciones, es de una utilidad muy grande. Y ahora vamos a beneficiar para el comienzo que cumpla con la reglamentación para la discapacidad. Que puedan guiarse por esas guías que se hacen dentro del andén, los invidentes. Que sitios todavía nos quedan. Estamos mirando hoy con los concejales. Pejitos que no han querido hacer los retrocesos. Pero vamos a convencerlos para que por todo el proyecto que hay en las sillas de ruedas. Igual hemos hecho varias reuniones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Esa visión. Que gracias a Dios. Hoy la tenemos. Es. Estamos terminando. Pero ya estamos pensando. En lo que vamos a hacer. Esa visión. Que no que ya lo hicimos. Y nos quedamos acá. Y todos contentos y felices. Si no, no. Ya estamos pensando en hacer un gran centro apático. Y ya con este inicio. Y ya con este inicio. Pues lo vamos a hacer muy pronto. O ya le damos el camino. Que nos confine también. Pues con la inclusión. Con la discapacidad también. En todos los procesos. Y lo vimos. Andeles, vías y en la piscina también la discapacidad. Tiene acá su uso. Que es muy interesante. Como te recomiendo. Para hacer una deuda. En todo momento. Para hacer una deuda. Terapia. Sí, creo. Terapia. Gracias. ¿Es para la chaturera? Sí, señora. Eso es lo bueno. ¿Alguien? ¿Listo? ¿Listo? ¿Ustedes exigen? ¿Todavía se hace? Ahuera. ¿Cuando está que no se lo hagan? No se lo hagan. Gracias. 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 Gracias.